Muy buenas tardes. Como saben, hemos celebrado la undécima conferencia de presidentes desde que se aprobó el estado de alarma. Castilla y León pasa a la fase 1 y vuelvo a insistir en unas ideas fundamentales. Prudencia, sensatez y seguridad. Debemos mantener la prudencia porque es algo fundamental en la desescalada, porque el coronavirus sigue entre nosotros. También en la fase 1 debemos guardar, por un lado, la distancia social, debemos mantener las medidas de seguridad, reducir al máximo el contacto con otras personas. Quiero reconocer la colaboración con el Ministerio de Sanidad, una colaboración eficaz en estas semanas. Seguimos desde la Junta de Castilla y León defendiendo el criterio de las zonas básicas de salud en el mundo rural y el criterio del municipio en el ámbito urbano. Consideramos que este criterio es más eficaz y justo en la desescalada y también es más rápido por si hubiera que reescalar, recuperar situación. Vamos a pedir el pase en la fase 2 al área de salud del Bierzo y todas aquellas zonas básicas de salud que cumplan con los criterios epidemiológicos. Con el avance se van incorporando nuevos sectores productivos. La próxima semana se incorporará de manera importante el sector productivo de la hostelería. La mejor manera para activar la economía es precisamente desde la seguridad sanitaria sin dejar a nadie atrás. El mejor sello de calidad es precisamente la seguridad sanitaria, la credibilidad que transmitimos desde Castilla y León, la ausencia de contagios. Ese es la mejor calidad, la mejor seguridad para todos. La seguridad va a permitir que Castilla y León sea un destino atractivo para el turismo de interior este verano. La seguridad va a permitir que las empresas puedan funcionar al máximo o que el comercio recupere con velocidad de crucero su actividad. Por eso he pedido al presidente Sánchez que la apertura del turismo esté acompañada de una planificación para conocer mejor, con tiempo adecuado para que el propio sector pueda organizarse con mayor rigor. Decir que hasta conseguir esa seguridad estamos activando apoyos al empleo de los trabajadores, de los autónomos, de las empresas también, siempre desde el diálogo para conseguir el mayor consenso social en beneficio de todos. En la línea de la recuperación he pedido al presidente del Gobierno apoyo, seguridad y estabilidad en sectores que hemos insistido en las últimas reuniones y especialmente en los sectores que se van activando. Reitero la necesidad de un plan de choque para el turismo. Hemos coincidido varias comunidades autónomas. De hecho, nos hemos emplazado en reuniones internas entre las distintas comunidades autónomas con la ministra de Turismo y la posibilidad de hacer una conferencia de presidentes para hablar de la reactivación del sector del turismo. Otro plan de choque es lo relativo al sector de la agroalimentación y muy especialmente también he hablado del sector vitivinícola. Y un tercer plan de choque es apostar por la automoción. He pedido la creación de una mesa nacional del sector de la automoción. Saben ustedes que la automoción crea en nuestra comunidad autónoma de manera directa, con las cuatro plantas ensambladoras, con los 150 suministradores, más de 40.000 empleos directos, un 25% del PIB de nuestra comunidad autónoma está vinculada a la automoción. Por tanto, hemos pedido esa mesa de manera urgente, esa mesa nacional por la automoción, donde estaría el Gobierno de España, donde estarían también los fabricantes de automóviles y las comunidades autónomas, que, lógicamente, tenemos mayor peso en la producción de vehículos. También, siguiendo con la recuperación económica, necesitamos desde las comunidades autónomas, necesitamos desde Castilla y León, un horizonte claro para planificar la recuperación económica. Saben ustedes que se ha aprobado por parte del Gobierno de España de un fondo no reembolsable, extraordinario y adicional para las comunidades autónomas, pero no se conocen los criterios de reparto. Hemos pedido, hemos insistido una vez más, que ese dinero tiene que ir orientado para el pago de la factura que ha generado el COVID, para pagar la factura del COVID y para sufragar el impacto de la pandemia en el gasto público de nuestra comunidad autónoma. Nos inquietan informaciones que han surgido sobre criterios que nada tienen que ver con la factura del pago del COVID. En segundo lugar, hemos vuelto a insistir. El presidente del Gobierno nos ha informado de que el día 28 se celebrará la Comisión para Asuntos Relacionados con la Unión Europea y ahí se nos explicará cómo va la situación respecto de los fondos que van a venir a nuestro país y de qué manera podemos colaborar, trabajar de manera conjunta el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, hemos hablado del fondo no reembolsable, de los fondos que van a venir de la Unión Europea. En tercer lugar, es necesario conocer el escenario presupuestario. El Gobierno de España es quien tiene la potestad de autorizar el déficit, el endeudamiento de las comunidades autónomas. En Castilla y León necesitamos este endeudamiento para proteger a los trabajadores, para proteger a las empresas, para proteger, en definitiva, la promoción económica, apostar por la promoción económica y el empleo, pero también para apostar con claridad con la protección social, proteger a las personas que más lo necesitan, ayudar a las personas más vulnerables y que en estos momentos necesitan el apoyo, la ayuda de la Junta de Castilla y León. Bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer esta semana acuerdos entre el Gobierno y las fuerzas políticas. Algún titular de presidencia del Gobierno ha dicho que ese acuerdo era desconcertante. Algún miembro del Gobierno ha dicho que este acuerdo entre el Gobierno y otras fuerzas políticas es contraproducente y absurdo. Yo quiero decir que ese acuerdo es injusto con Castilla y León y quiero manifestar la oposición de la Junta de Castilla y León con ese acuerdo. Consideramos que ese es un acuerdo que va a fomentar la discriminación entre las comunidades autónomas, la desigualdad entre las comunidades autónomas y Castilla y León se entiende perjudicada en este ámbito. Los mismos criterios sobre déficit y sobre deuda tienen que ser iguales para todas las comunidades autónomas. Son criterios que se tienen que discutir por todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España y los mismos criterios, vuelvo a insistir, sobre déficit y sobre deuda tienen que ser para todas las comunidades autónomas, para que desde Castilla y León podamos proteger el empleo, para que desde Castilla y León podamos proteger a las personas vulnerables que más lo necesitan. También he hablado de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales y de otras entidades locales. Como saben, hay una cierta inquietud y he recibido el mensaje de alcaldesas y alcaldes, especialmente de los municipios pequeños, que han hecho una gestión eficaz y que tienen en la hucha de sus ayuntamientos el superávit, el dinero que han ahorrado con su gestión eficaz. Pues bien, lo que le he pedido al Gobierno de España es respeto para ese dinero, que se puedan flexibilizar los criterios y que las alcaldesas, alcaldes, los ayuntamientos en definitiva, puedan destinar ese dinero, por un lado, a pagar la factura de COVID, proteger a las personas que más lo necesitan y, sobre todo, algo fundamental, apostar por las inversiones que crean empleo, flexibilizar esos criterios. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, ya tuve la oportunidad el miércoles de expresárselo a los alcaldes de más de 20.000 habitantes, a las diputaciones provinciales, vamos a crear un fondo extraordinario, no reembolsable, para hacer frente precisamente a estos criterios, para ayudar a las personas que más lo necesitan y hacer frente, como digo, a esos gastos extraordinarios que hayan podido tener los ayuntamientos. Le hemos pedido también al Gobierno de España la posibilidad de crear un fondo de estas características para los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. En resumen, necesitamos certezas, necesitamos planificación, las comunidades autónomas, los trabajadores, los autónomos, las empresas. Nos preocupa, por tanto, la inquietud, nos preocupa la incertidumbre que genera el debate sobre la derogación de la reforma laboral. En estos momentos siempre lo estamos, pero más especialmente en estos momentos mi Gobierno, la Junta de Castilla y León, estamos con el sector productivo, estamos con la estabilidad laboral, estamos también con la estabilidad de un marco jurídico para las empresas. Estamos con lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno de España, Nadia Calviño, que dice que es contraproducente abrir este debate. Es verdad que ya está abierto y eso genera daño a la certidumbre y a la confianza de los trabajadores y de las empresas. Una medida de este tipo puede convertir muchos ERTE en despidos de trabajadores y consideramos innecesario tan siquiera abrir este debate. Mi Gobierno, como saben, apuesta por el diálogo en Castilla y León para trazar un camino de certezas. Lo he dicho en varias ocasiones, no solo a través de los medios de comunicación, también en sede parlamentaria. Hemos tenido la oportunidad esta semana de reunir a todas las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario en las Cortes de Castilla y León. Soy optimista para alcanzar un pacto, pero todavía queda mucho trabajo por delante. Hemos dado los primeros pasos y vamos avanzando en el pacto por la recuperación en cinco ejes ya establecidos. La sanidad, la protección social, la protección del empleo y de la economía, la garantía y estabilidad de los servicios públicos y la financiación autonómica. Agradezco la buena disposición de todos los grupos políticos, así también como la que me han transmitido las alcaldesas y alcaldes y los titulares de las diputaciones provinciales y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, así como los representantes del diálogo social. Vamos todos en el mismo barco. Tenemos que remar todos en la misma dirección. Ese es el objetivo que tenemos, ese es el empeño en el que vamos a compartir los próximos días, las próximas semanas. Muchas gracias. Quedo a cuantas preguntas les en formular. Comenzamos con el turno de preguntas. Carlos de Frutos, de Castilla y León Televisión. ¿Es usted partidario de una nueva prórroga del estado de alarma? ¿Hay avances sobre los planes que usted ha propuesto para el sector hostelero y de turismo, el agroalimentario y el de automoción? Bueno, respecto al estado de alarma, yo creo que es conocida mi posición. Fuimos la primera comunidad autónoma en apostar por el estado de alarma. Es verdad que la situación que hay actualmente no es la misma que había el 13 de marzo, cuando se anunció el estado de alarma. Respecto de la siguiente pregunta, hemos hablado de los planes para el sector del turismo, del sector de la agroalimentación, y hemos propuesto esta misma mañana la necesidad de una mesa urgente por la automoción. Tengo que decir que, respecto del turismo, sí se nos ha avanzado la necesidad ya de una reunión entre la ministra y los titulares de las consejerías afectadas en este ámbito. Y respecto de los dos otros sectores, nada se ha dicho. Lucía Roales, de Es Radio Castilla y León. Ayer, el presidente del Gobierno anunciaba la apertura del turismo para extranjeros para el mes de julio. ¿Significa eso que para el mes de agosto, en Castilla y León, la hostelería y el turismo funcionarán a pleno rendimiento? ¿Puede que incluso antes? Bueno, consideramos vital la recuperación del sector turístico en nuestra comunidad autónoma. Tengo que incidir en algunos datos. El primero, prácticamente el 80% del turismo que recibe nuestra comunidad autónoma es turismo nacional. Por tanto, tenemos que insistir en una promoción de nuestra comunidad autónoma para fomentar el turismo nacional, para que vengan a nuestro territorio, para que puedan conocer no solo el patrimonio cultural, medioambiental, gastronómico, etc. Tengo que decir que este sector es vital para la economía de nuestra comunidad autónoma, pero nuestro sello de calidad en el que estamos trabajando, nuestro sello de verdad de calidad es la seguridad sanitaria. Que no haya ningún tipo de personas que estén infectadas. Yo creo que esa es la mayor calidad que podemos ofrecer y que cuando desde Castilla y León hablemos, traslademos esa credibilidad, esa seguridad que estamos garantizando y que estamos construyendo en estas últimas semanas. Javier Luna, de la cadena COPE. ¿Se siente cómoda la Junta de Castilla y León asumiendo el criterio de provincia en lugar del de la zona básica de salud para la desescalada? ¿Asume, como dijo el presidente del Gobierno, que los ciudadanos de Castilla y León vayan organizando las vacaciones para el mes de julio? Bueno, he dicho en mi intervención que la Junta de Castilla y León apuesta por las zonas básicas de salud. De hecho, vamos a pedir no solo la apertura a la fase 2 del área de salud del Bierzo y la Ciana, sino también aquellas zonas básicas de salud que puedan incorporarse en la fase 2. consideramos que aquellas que cumplen con los criterios epidemiológicos vamos a incorporarlo a la fase 2 la próxima semana. Creo que es verdad que en esta semana que entra van a coincidir las zonas básicas de salud con el criterio provincial, pero pedimos que para la próxima fase, la fase 2, la próxima semana, se vaya abriendo a esa fase 2 el área básica de salud del Bierzo y la Ciana y también de otras zonas básicas de salud. No quiero cuantificar en estos momentos porque iremos viendo la evolución de la pandemia en todas las zonas básicas de salud. Había otra pregunta. El presidente del Gobierno, Javier, me parece que me preguntaba sobre si el presidente del Gobierno tiene que ir analizando o preparando las vacaciones, vayan organizando las vacaciones para el mes de julio. Bueno, yo entiendo que las palabras del presidente del Gobierno están en el ánimo que tenemos todos, de que se reactive, por un lado, el sector turístico, que es un sector especialmente importante, y, por otro lado, también reactivar el ánimo en la gente. En cualquier caso, hay que hacerlo desde la prudencia y desde el sentido común. Monse Serrador, de ABC. Usted dijo hace una semana que, al haber sido más prudentes, Castilla y León podría ganar terreno respecto a las comunidades que van más avanzadas. ¿Cree posible que sea así y que la comunidad avance de fase sin esperar a las dos semanas fijadas por el Gobierno para superar cada etapa y que la propia Junta pidió y respaldó? Si lo cree, ¿tiene algún compromiso o acuerdo hablado con el Gobierno para confiar en que le dé el visto bueno a ese supuesto avance más veloz? Bueno, desde Castilla y León no hemos abandonado en ningún momento el criterio de la prudencia que nos parece adecuado y razonable ante esta crisis. Lo hemos mantenido durante todo el proceso y lo vamos a seguir manteniendo hasta que esto acabe. Es verdad que hemos apostado por aquellas medidas de flexibilización, siempre que la evolución de los datos epidemiológicos sean favorables, y así lo haremos, especialmente con el mundo rural, por poner un ejemplo, medidas de alivio cuando aquellas zonas rurales, si el mundo rural pasa a la segunda fase, antes que el mundo urbano. Yo creo que lo que tenemos que ir haciendo es adaptarnos a la evolución de los datos epidemiológicos y, a partir de ahí, ir tomando las medidas adecuadas a cada momento y a cada zona básica de salud. Nacho Barrio, de León Noticias. ¿Qué cantidad no reembolsable estima la Junta que sería precisa para poder hacer frente a los planes de recuperación económica, dada la singularidad de la comunidad en extensión y población? ¿Qué áreas económicas son de mayor urgencia y qué plazo se estima en la recuperación económica? Bueno, respecto del fondo no reembolsable, extraordinario y adicional, tengo que decir que va orientado única y exclusivamente a tres cuestiones. A sanidad, a servicios sociales y a paliar la pérdida de los ingresos. ¿Y por qué a estas tres cuestiones? Porque estos fondos son adicionales, pero para pagar los gastos extraordinarios que ya estamos adelantando desde las comunidades autónomas, desde la Junta de Castilla y León, y también para paliar aquella minoración de ingresos que vamos a tener por parte de la comunidad autónoma. Por tanto, este fondo extraordinario no es un fondo adicional a las cantidades ya inicialmente previstas para este año, sino es un fondo para poder cubrir el agujero que vaya a generar en las arcas de nuestra comunidad autónoma el COVID en Castilla y León, bueno, en todas las comunidades autónomas. Por eso, he hablado siempre de la necesidad de que los fondos que vengan de Europa para la reconstrucción sean fondos extraordinarios que puedan gestionarse, que puedan gobernarse, hacer de manera colaborativa, de manera coordinada entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. El próximo día 28 hay convocada una conferencia, la que está relacionada con los asuntos de la Unión Europea. Ahí se nos van a explicar cómo va la negociación del dinero que va a venir de Europa y también cómo vamos a poder colaborar el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Se fijarán los criterios y, lógicamente, entendemos que toda la comunidad autónoma de Castilla y León tiene muchas carencias y muchas necesidades. Cristina Ortiz, de El Correo. Las agencias de viajes de Castilla y León, para la reactivación de su sector, han pedido que los viajes del programa regional del Club de los 60, la Junta los contrate con ellas en lugar de hacerlo con empresas de fuera de la comunidad. ¿Qué va a hacer la Junta? No es una reivindicación nueva. De hecho, ya en el año 2016 estas empresas denunciaron ante el Tribunal para la Defensa de la Competencia esta situación y el propio Tribunal estableció que podía presentarse cualquier empresa de nuestro país. Esa es la realidad. No se puede excluir a ninguna empresa de nuestro país por el mero hecho de no ser de Castilla y León. Lo que sí hacemos desde la Junta de Castilla y León es exigir a las empresas de fuera de nuestra comunidad que, para que puedan optar a esta oferta, para que puedan concursar, tengan una infraestructura mínima en nuestra comunidad autónoma. Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. La consejera de Sanidad ha reconocido que les aterroriza que Madrid pueda correr mucho en la desescalada y pueda contribuir a un rebrote en Castilla y León. ¿Comparte esta sensación? ¿Le ha transmitido alguna queja la presidenta madrileña sobre los comentarios que durante las últimas semanas han realizado el vicepresidente y la consejera acerca de la posición de Madrid con comparaciones con Torra incluidas? La presidenta de la Comunidad de Madrid y yo no hemos hablado de esta situación. Puedo decir que la relación entre las dos comunidades es excelente y lo que sí puedo insistir en una idea que nos preocupa a todos, que es la movilidad de las personas entre territorios. Yo creo que es algo fundamental. No sé cuántas intervenciones he tenido a lo largo de estos meses, pero siempre he insistido en que la limitación de la movilidad entre territorios es fundamental. Además, desde Castilla y León hemos hecho siempre un llamamiento permanente para pedir un mayor control y una restricción de esa movilidad. Sergio García, de Soria Noticias. Los más de 3.000 sorianos residentes en Burgos y Valladolid se preguntan cuándo podrán volver a Soria a ver a sus familias. En teoría, el movimiento entre provincias solo está permitido en la nueva normalidad para la que falta, de nuevo en teoría, un mes. Algunas comunidades, como el País Vasco, Extremadura o Galicia, han solicitado o conseguido la flexibilización de estas medidas. ¿Cuál es la postura de la Junta en este aspecto? Bueno, según palabras del propio presidente del Gobierno, la situación es la que es y la situación de la tasa de incidencia de afectados es la que es y esa es la realidad. No es culpa de nadie y, por tanto, tampoco tiene la culpa la Junta de Castilla y León. Creo que es fundamental que en estos momentos de la desescalada en Castilla y León sigamos por el camino que hemos trazado desde el primer momento. Ese camino que nos va a guiar con tranquilidad, con prudencia y también con responsabilidad nos va a llevar a la meta. Vamos a llegar todos juntos a esa meta y, por lo tanto, vuelvo a incidir en algo que he trasladado antes. El control de la movilidad de las personas entre los territorios es imprescindible. Alvar Salvador, de Noticias Castilla y León. ¿Qué efecto puede tener para Castilla y León el hecho de que, cuando se abran las fronteras para turistas extranjeros, la comunidad seguirá, aunque con menos restricciones, en la fase 3 de la desescalada? ¿Puede afectar a los alojamientos rurales, ya muy dañados tras estos tres meses de parón, en plena temporada alta y, por consiguiente, a la economía de la comunidad en general? Bueno, insisto en algo que he puesto en valor antes. En primer lugar, el 80% de los turistas que vienen a visitar nuestra comunidad autónoma son turistas nacionales. Primera reflexión. Por tanto, el turismo extranjero tiene un peso menor que en otras comunidades autónomas. En segundo lugar, es prematuro vaticinar cuál es el horizonte temporal de cada territorio en cada fase. Vamos a ir viendo cómo evolucionamos, porque algunas comunidades autónomas que habían avanzado mucho han frenado y nosotros seguimos tranquila, pero con firmeza, dando pasos hacia adelante. Cualquier apertura en la movilidad territorial tiene que venir acompañada de esa seguridad sanitaria que nos parece fundamental, que es nuestro sello de calidad. Ese es el sello de calidad turística, nuestra credibilidad. Que la gente sepa que cuando decimos que Castilla y León está libre de COVID, está limpia, la gente va en España a creer esa apuesta que hacemos por la credibilidad, por la seguridad y también por la transparencia en la información. Yo creo que es algo importante y creo que va a ser uno de los elementos fundamentales a la hora de que los turistas nacionales elijan el destino a partir de ahora. Yo creo que por eso nuestro mejor sello de calidad es la seguridad sanitaria. Nuestro mejor sello de calidad turística es nuestra credibilidad, nuestra transparencia en la información que trasladamos a la opinión pública. Francisco Colmenero, de Zamora News. Ante la llegada de esa nueva realidad que se prevé para julio, ¿cuál será el aporte al turismo de la comunidad y a los territorios de Castilla y León que puede ser clave en un verano sin apenas llegada de turistas extranjeros? ¿Habría posibilidad, ya que el Gobierno de España no lo ha sugerido como el italiano, de incentivar la llegada, aunque sea turismo nacional, con paquetes de descuento, por ejemplo, o de packs de retorno? Bueno, he contestado parte de esta pregunta. Voy a insistir en las ideas. Estamos valorando la oportunidad de incentivar el movimiento de los castellanos y leoneses por la propia comunidad, aunque estamos trabajando también con otras medidas. Hablaba antes. La creación de un sello de confianza, cuya, desde luego, mayor respaldo va a ser la seguridad, la credibilidad y la transparencia que va a transmitir toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Y la de unas garantías higiénico-sanitarias para que todos los sectores sepan qué es lo que tiene que hacer, no solo con sus propios trabajadores, sino también con los usuarios a la hora de organizar la atención a los usuarios. Queremos que el visitante valore esa calidad turística, ese sello de garantía de nuestra comunidad autónoma a la hora de planificar sus vacaciones de verano y también las vacaciones del otoño. Vamos a hacer una campaña de promoción para el verano y el otoño para que, precisamente, el principal destino de todas las personas de Castilla y León sea nuestra propia comunidad y, por supuesto, vamos a impulsar esa campaña a lo largo de toda la geografía de nuestro país. Decir que las facilidades que están poniendo las empresas del sector a la hora de mover de fecha las reservas que no hubieran podido disfrutarse durante estas semanas por COVID-19, alguna de ellas, y también estamos apostando por ayudas directas vinculadas a créditos a aquellos autónomos, también del sector turístico hostelero y, por supuesto, estamos trabajando en nuevas líneas de apoyo, sin olvidar que esos fondos de Europa para la reconstrucción tendrán que ir una parte, consideramos desde Castilla y León, una parte a la promoción turística y a la reestructuración del sector turístico en nuestra comunidad autónoma. Carlos Rincón, de la Gaceta de Salamanca. ¿La apertura al turismo en julio reactivará la enseñanza presencial del español? ¿Tiene prevista la Junta alguna iniciativa para atraer estudiantes este mismo verano o la dejará para más adelante? Bueno, lo primero que tengo que decir es que tuvimos una reunión, fue de las primeras reuniones que tuvimos finales de febrero, principios de marzo, con las academias de enseñanza del español en nuestra comunidad autónoma para generar liquidez por cuanto esta temporada iba a estar complicada. Tienen que ser ellas, las propias academias de nuestra comunidad autónoma, las que nos dirán, como conocedoras del mercado internacional, si ven factible una reactivación de ese mercado y cuándo se va a poder reactivar ese mercado. aquí hay que contar también, por otro lado, con los propios países emisores, que es imprescindible. Desde el principio de la crisis hemos basado nuestra estrategia de reactivación del sector turístico en escuchar precisamente al propio sector y en este caso, tal y como hemos hecho, escucharemos sus propuestas y también actuaremos en consecuencia. David Rodríguez de la Agencia ICAL. ¿Qué papel deben jugar los aeropuertos de Castilla y León en la nueva realidad? ¿Trabajan para que la apertura internacional beneficie a estas infraestructuras como alternativa a Madrid? Bueno, como saben ustedes, la competencia de los aeropuertos en nuestra comunidad autónoma es exclusiva del Gobierno de España por cuanto debe ser de AENA y del Comité de Coordinación Aeroportuaria quien tome la decisión a este respecto. Adrián del Cura de Soria TV. Hace una semana le pregunté si con esta pandemia se acelerarían las obras de Santa Bárbara. Esta misma semana su vicepresidente dijo en este medio que la intención es de acelerar las obras. ¿A cuál de los dos han de hacer caso los sorianos? ¿Hay discordancia en este asunto entre usted e IGEA? Empiezo por lo último. No hay discordancia. Continúo también por lo anterior. Estamos diciendo lo mismo. Yo creo recordar, Adrián, que mis palabras eran en la idea de trasladar un mensaje de confianza a todas las personas de Soria. En primer lugar, en el sistema sanitario público, en las mujeres y en los hombres de la sanidad pública de Soria, en las infraestructuras públicas de Soria. Pero eso no quiere decir que no queramos mejorar las infraestructuras. Dije, creo que estábamos reflexionando sobre de qué manera se podían actuar y vamos a actuar en los hospitales para ampliar en aquellos que más lo necesitan de cara a la futura pandemia el número de UCI, de puestos de UCI, en el hospital de Santa Bárbara. Lo ha anunciado el vicepresidente, lo ha anunciado la consejera de Sanidad, no solo en el hospital de Soria de Santa Bárbara, sino también en otros hospitales de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, es perfectamente compatible y no hay discordancia entre el vicepresidente y yo, todo lo contrario. Beatriz Consuegra, de Europa Press. ¿Tienen ya una propuesta concreta de modificación de los paseos, según apuntó la consejera? ¿En caso afirmativo, cuál? Como responsable político, usted habría convocado movilizaciones como las que ayer organizó el partido de ultraderecha Vox. ¿Qué sensación le transmitieron las imágenes que se vieron? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que se ha aprobado a petición por parte del Gobierno de España, a petición de las comunidades autónomas que se flexibilizara los horarios de salida en los municipios de menos de 10.000 habitantes que no tienen franjas horarias. En segundo lugar, respecto a la flexibilización de los horarios para los paseos, tengo que decir que lo que más nos preocupa son las personas mayores. Lo que más nos preocupa es precisamente los paseos en seguridad de las personas mayores. Tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias climatológicas. a determinadas horas ya empieza a hacer calor y lo que queremos es hacer un horario seguro para las personas mayores y flexibilizar el resto. A partir de ahí, se ha dado traslado al Comité de Expertos para que busquen el encaje más adecuado, teniendo en cuenta nuestra protección para las personas mayores, hacer un horario seguro para ellos y la máxima flexibilización para el resto. Respecto de las manifestaciones, vuelvo a insistir en lo que he manifestado a lo largo de todas estas semanas respecto a este asunto. Yo respeto profundamente la libertad de expresión. Es uno de los derechos fundamentales protegidos en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Española. Dicho esto, también lo que quiero hacer hincapié en estos momentos es fundamental desde luego que se cumplan esas manifestaciones las medidas de seguridad de distancia social. Por tanto, yo creo que cumpliendo esas medidas de distancia social nada tengo que decir. Ángel García de Zamora, 24 horas. La patronal de Castilla y León, CECALE, y las nueve provinciales se han sumado al rechazo rotundo al acuerdo alcanzado entre la coalición PSOE y Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral. Le han preguntado por esto los presidentes autonómicos esta mañana al presidente del Gobierno. ¿Cuál es la posición de la Junta de Castilla y León al respecto? ¿Podría ser un golpe definitivo para las empresas unido a la crisis económica que se espera deje la irrupción del coronavirus? Bueno, he puesto en valor de manifiesto mi intervención ante el presidente del Gobierno cuál era la posición de Castilla y León. Hay varios aspectos importantes a este respecto. Por un lado, mi oposición a que haya privilegios para determinadas comunidades autónomas. Los criterios de deuda y déficit tienen que ser iguales para todas las comunidades autónomas de nuestro país. Así se lo he puesto de manifiesto y, por tanto, rechazo esa situación de desigualdad, de discriminación que puede provocar este acuerdo entre el Gobierno y varias fuerzas políticas. Por otro lado, no debe ser objeto de negociación con fuerzas políticas lo que debe ser objeto de negociación dentro del diálogo social, que es la reforma laboral. Además, yo creo que, sin duda, esta reforma laboral en los momentos en los que estamos viviendo supondría la supresión, la desaparición de los ERTE y convertir los ERTE en despidos, los ERTE en ERES y, por tanto, en despidos de muchísimos trabajadores. Nos parece algo preocupante. También no es bueno con quien se pacta, porque consideramos que no es un buen compañero de viaje para nada. Decir que, por último, hacer una consideración que el Gobierno de España firma, por un lado, un acuerdo, por otro lado, lo rectifica. Esto resta credibilidad, resta rigor, resta seriedad y nos parece algo preocupante que las empresas, que los trabajadores lo han criticado, la propia vicepresidenta económica del Gobierno lo ha dicho, que era contraproducente abrir este debate. En fin, yo creo que es un error y manifiesto la oposición política de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, a este acuerdo. Antonio Vega de Ileón. ¿Por qué el Comité de Bioética de Castilla y León hizo dos informes distintos sobre la atención en residencias ante la pandemia? ¿Por qué se suavizaron las expresiones del primero? ¿Hubo órdenes o presiones para cambiar el primer texto? Nosotros somos escrupulosos en el respeto de las decisiones de los expertos, de sus indicaciones y, por tanto, no hubo presión alguna a este respecto. Hemos sido siempre respetuosos desde el primer momento. Eugenio de Ávila, del Día de Zamora. Usted ha mantenido desde el principio que el único culpable de la pandemia es el virus. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Ve la radicalización de algunas posturas políticas como un problema? ¿Qué ha aprendido Fernández Mañueco de todo esto? Bueno, sí, sigo insistiendo en que el único culpable de la pandemia es el virus, el coronavirus, el COVID-19, como se le quiera denominar, y es el único enemigo a batir en esta batalla, en esta lucha que tenemos. Yo hablo de Castilla y León, donde todos los partidos tienen representación en el Parlamento Autonómico, saben cuál es mi disposición. Hay muchos caminos que uno puede elegir ante las circunstancias que estamos viviendo. Y desde la Junta de Castilla y León y yo personalmente he elegido siempre el camino de la moderación, del entendimiento, del diálogo, de la búsqueda del acuerdo, renunciando a nuestros propios planteamientos. Y esa es un poco la filosofía que estamos inspirando o que está inspirando, mejor dicho, esa búsqueda del pacto político por la reconstrucción con todas las fuerzas políticas. Es lo que queremos, es lo que buscamos, es lo que deseamos. Y respecto a qué es lo que he aprendido, pues mire, yo me dijo mi padre, muy pequeño, no te levantes cada día sin la necesidad de aprender algo nuevo. Y todos los días aprendo algo nuevo. Pero me quedo con los pequeños esfuerzos de tantas decenas de miles de personas en el ámbito de la sanidad, en el ámbito social, en el ámbito de la seguridad pública, en el ámbito de tantas personas que han estado trabajando, en el esfuerzo de las personas mayores, de las niñas y niños que han estado guardando escrupulosamente ese confinamiento. En ese esfuerzo, muchas veces anónimo, en ese esfuerzo que da sentido a todo lo que estamos consiguiendo entre todos juntos desde nuestra comunidad autónoma y desde nuestro país, España. Iniciamos ahora un nuevo turno con las preguntas planteadas por los periodistas durante la rueda de prensa. Felipe Ramos de El Mundo de Valladolid. El pacto de comunidad está condicionado cuando no en riesgo si Tudanca no condena el acuerdo de gobierno con Bildu. Como exigía el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, ¿considera que uno y otro son incompatibles y por qué? Bueno, yo creo que no solo son incompatibles, sino que el otro día, el viernes, se sentaron el uno al lado del otro. Creo que, sin entrar en las valoraciones que hacen los portavoces de los grupos políticos, lo importante en estos momentos es buscar aquello que nos une, aquello en lo que tenemos que trabajar para proteger la vida y la salud de las personas mayores, de todas las personas de nuestra comunidad autónoma, también proteger el empleo y la economía de Castilla y León y, por último, proteger también a las personas que socialmente son más vulnerables. En eso es en lo que estamos trabajando, desde un camino de entendimiento, de cesión, de renuncia, que es algo que nos parece especialmente importante y, por cierto, todos los portavoces de todas las fuerzas políticas, de todo el arco parlamentario y también de la Junta de Castilla y León coincidimos el viernes en esa línea. Sergio García de Soria Noticias. Usted ha hablado de planes de choque para tres sectores que son fundamentales en la economía de Castilla y León. Turismo, agroalimentación y automoción. ¿Puede adelantarnos algunas de las medidas que propone la Junta para reactivar cada uno de estos sectores? Bueno, por poner algún ejemplo, creo que reducir las cuotas de la seguridad social para los autónomos del sector del turismo y del comercio creo que es importante. Planes de apoyo negociados con el propio sector me parece también importante. El sector agroalimentario y apoyo a aquellas actividades vinculadas a la hostelería que son los que más problemas tiene me parece muy importante. Apostar por ayudas de Estado para el sector vitivirícola se lo he podido expresar al propio presidente del Gobierno en estos momentos. Respecto de la automoción yo destacaría por un lado la creación de esa mesa de manera urgente de esa mesa nacional de la automoción donde esté el Gobierno de España las comunidades autónomas que tengan mayor implantación en este sector de la automoción Castilla y León está en el puesto de cabeza junto con Cataluña y apostar por líneas por la modernización del sector por la digitalización de las cadenas de producción y también por incentivar la renovación del propio parque de vehículos de automoción. Carlos Gil de la opinión de Zamora sigue insistiendo en la desescalada por zonas básicas de salud cuando el Gobierno ha definido las áreas como la provincia efectivamente como nos explica Verónica Casado todos los días lo primero es bueno para el control de posibles repuntes pero deja de ser práctico como criterio para la desescalada por ejemplo de haber seguido su criterio este lunes no nos podríamos mover más que por nuestra zona básica de salud y no por toda la provincia al haber cambiado el Gobierno en las áreas de desescalada no tendría la Junta que modificar también los criterios y abandonar el de las zonas básicas de salud bueno yo creo que he insistido que cuando las zonas básicas de salud coinciden con un área de salud ejemplo del Bierzo que es un área de salud inferior al ámbito provincial se podrán mover dentro de ese ámbito geográfico y cuando todas las zonas básicas de salud coinciden con la provincia podrán moverse dentro de ese ámbito provincial en estos momentos a partir de mañana Castilla y León toda Castilla y León entrará en fase 1 es decir podremos movernos dentro de nuestro ámbito provincial Oscar Rodríguez de la Agencia EFE ha dicho que van a pedir esta semana la fase 2 para el Bierzo y otras zonas que cumplan pero al haber asumido esta semana el ámbito provincial desde que usted mismo lo planteó el domingo pasado ¿ve factible que haya un cambio en el ministerio por las dudas que genera la movilidad en provincias con varias fases? Repítame otra vez la pregunta porque creo que lo que me está preguntando es que qué es lo que va a hacer el ministerio pregunte repita si la pregunta de Oscar Rodríguez de la Agencia EFE es que si ve factible que haya cambios en el ministerio por las dudas que genera la movilidad en provincias con varias fases desconozco cuál va a ser la posición del ministerio en el futuro Adrián del Cura de Soria TV la Junta insiste en las zonas básicas de salud en su propuesta al gobierno cuántas zonas básicas de salud van a pasar a fase 2 las mismas que se propuso y se rechazó por parte del ministerio de sanidad cuál será la postura que adopte la junta si el gobierno vuelve a rechazar su propuesta por zonas básicas de salud bueno respecto de la fase 2 ya lo he dicho lo he anticipado el área de salud del Bierzo que incluye también la Ciana y todas aquellas zonas básicas de salud que a lo largo de los próximos días cumplan criterios epidemiológicos se propondrá y se analizará y deseamos que pasen a la fase 2 consideramos que es una apuesta un compromiso con el mundo rural un compromiso con las personas que viven en el mundo rural y que no tienen por qué verse condicionado porque en el mundo urbano tengan casos positivos o no puedan avanzar nadie se ha planteado hasta ahora que los municipios de menos de 10.000 habitantes se haga una flexibilización total en las horas de los paseos antes era de 5.000 habitantes se ha ampliado a los municipios de menos de 10.000 habitantes es decir por tanto las decisiones que adopta el gobierno de España que asumen todas las comunidades autónomas y que entiendo que asume también la inmensa mayoría de la opinión pública porque pocas voces en contra he oído de apostar por el mundo rural es el criterio que nosotros defendemos desde nuestra comunidad autónoma compromiso con el mundo rural Lucía Roales de Esradio Castilla y León ha hablado de sensatez prudencia y seguridad de cara a la fase 1 en la que entramos mañana ¿se ha planteado cambiar el horario de salidas de los niños debido a las altas temperaturas? Sí, lo he dicho antes queremos proponer al comité de expertos la flexibilización de los horarios protegiendo a las personas mayores y también garantizando ese margen de flexibilidad para las niñas niños las familias se tendrá que analizar viendo también que se están incrementando las temperaturas son temperaturas en los últimos días bastante altas y tendrá que adaptarse lógicamente nuestra comunidad autónoma a esas circunstancias Rubén Fariñas de León Noticias ¿qué áreas económicas y provincias le preocupan en mayor medida a tenor de la crisis económica que conlleva la pandemia? ¿la unidad política autonómica vista en el encuentro del pasado viernes se mantendrá en el tiempo? ¿lo cree factible? Bueno respecto de la segunda parte de la pregunta no la entiendo ¿cuál es mi preocupación? mi preocupación son todas y cada una de las personas que en estos momentos viven en Castilla y León mi preocupación es dar una oportunidad de empleo a todas las personas que puedan vivir trabajar poner en marcha un empleo una empresa un negocio en cualquier rincón de nuestra geografía autonómica y desde luego también proteger a todas aquellas personas que tengan dificultades en estos momentos Ángel Villascusa del Diario.es según publican varios medios el presidente Sánchez ha comentado en la reunión que varias comunidades autónomas saldrán del estado de alarma en los próximos días ¿cuál es la postura de la Junta sobre esta asimetría? si otras comunidades quedan fuera en breve Castilla y León también lo solicitará o esperará más tiempo bueno vamos a ver eso es una reflexión que ha hecho con demasiada antelación el presidente del gobierno vamos a esperar vamos a ir viendo la evolución y yo creo que tenemos que esperar antes de afrontar esa decisión lo que sí podemos insistir es que nuestra decisión nuestra postura va a estar basada en la prudencia y también va a estar basado en la sensatez yo creo que esa es la reflexión y cuando pidamos salir definitivamente o podamos salir definitivamente todo el mundo sabrá precisamente que lo hacemos con crédito y también lo hacemos con credibilidad nacional e internacionalmente Beatriz Consuegra de Europa Press ¿les ha comunicado el presidente algún cambio sobre la periodicidad de las conferencias de presidentes? ¿sabe si seguirán siendo semanales o si por el contrario se ampliará la periodicidad? ¿les ha emplazado ya a alguna fecha concreta? A propuesta del titular de un gobierno autonómico ha pedido que se cambiara esta periodicidad semanal el presidente de gobierno ha propuesto y todos de una manera o de otra hemos aceptado que se siga manteniendo esta periodicidad semanal hasta que dure el estado de alarma a partir de ahí ya reflexionaríamos si las reuniones deberían ser semanales quincenales o más periódicas también nos ha explicado que es conveniente hacer una conferencia monográfica sobre el ámbito educativo que también esperamos que para poder afrontar el inicio del curso escolar curso académico el año que viene de manera pues como como he dicho antes coordinada por parte de todas las comunidades autónomas Roberto Mayado de Onda Cero el gobierno francés máximo accionista de Renault está premiando a la empresa a que sus fábricas más punteras se ubiquen en Francia y admite que está en juego el futuro mismo de la empresa teme porque esta medida proteccionista afecte a las plantas de la firma del rombo en Castilla y León vamos a ver insisto en una idea en la que he planteado en la conferencia de presidentes creo que es imprescindible en estos momentos la creación de una mesa nacional en defensa de la automoción que por un lado esté representado por las administraciones públicas el gobierno de España y las principales comunidades autónomas y por otro lado la asociación nacional de fabricantes creo que eso va a dar un mensaje de fortaleza no solo a Renault sino a todas las empresas que trabajan en nuestro país que están instaladas en nuestro país que fabrican sus vehículos y sus piezas en nuestro país que haya una apuesta clara y un compromiso claro del gobierno de España por la automoción en nuestro país nos parece fundamental y la última pregunta Monse Serrador de ABC acaba de decir que su gobierno trabaja en un plan para incentivar el turismo de los castellanos y leoneses en su propia comunidad ¿podría avanzar en qué consistirán estos incentivos? Bueno tengo que decir por un lado insistir en la idea que he explicado antes estamos trabajando en el sello de calidad para fomentar el turismo en nuestra comunidad autónoma estamos también trabajando en una idea fundamental que es la promoción de los turistas de Castilla y León para que se queden en Castilla y León y de los turistas españoles para que vengan a Castilla y León el 80% de nuestro turismo tiene base nacional por tanto tenemos que apostar por recuperar ese 80% y también incrementar el porcentaje de los turistas nacionales para que vengan a nuestra comunidad autónoma la Consejería de Cultura y Turismo ha anunciado ya una línea de ayudas me remito a la comparecencia del propio consejero de Cultura y Turismo en esta línea varios millones de euros y poder ayudar a los autónomos que trabajan en este ámbito y en este sector complementado con las líneas que ya hemos sacado ayudas directas vinculadas a créditos para los autónomos y otras líneas de colaboración con Iberal que permiten mantener incrementar la liquidez de las empresas de nuestra comunidad autónoma empresas hablo de pymes de micropymes y también de autónomos favoreciendo el teletrabajo por un lado y favoreciendo también la transformación y la modernización de los distintos sectores hemos terminado muchas gracias muchas gracias gracias